...y Carolina Aladona Llaga, representantes de La Paz, Bolivia. Ellos bailarán maquillaje por la oferta típica Fernández Quirro. Ni si lo digues azul, ni si arroba tu candor, ni aquí tu cruentud. Tu compras el jardín y el poderador que tiene que ver tu mequillas. Y el que vas convertir, para gerarte amor, tu majestis. Tú, qué tímida y fatal, te arreglaste el color, después de eso yo sabré. Sabrás cómo te amé, que tú vienes para ayudar, sin peripatizarme. Ya ni siamparán, ya que te desvierta, para el dolor final. Tu me muquilla, que son mentiras, tu tu amor, y tu bondad, y el cuido, tu ventud. Tu me muquilla, que me muquilla, que es el corazón, y un día sufrido. Tu me muquilla, que me muquilla, que es el corazón, y un día sufrido. Tu me muquilla, que es el corazón, y el poderador que tiene que ver tu me quita. Y alas, y ojeras volver a vivir, a llenar de amor tu más cara de asistir. Y alas, tu amor, que tira y fatal, te arregles el valor. Y alas, y ojeras volver a vivir, a llenar de amor tu más cara de asistir. Y alas, y ojeras volver a vivir, a llenar de amor tu más cara de asistir. Ahí está la lanza de la mano de María de Carolina que presenta a La Paz. Y así por el brillo de esta mañana estando en la cocina del arte. Muchas gracias.